Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer esta muy amable invitación de la mesa directiva de nuestra academia y de los organizadores de este exitoso congreso para tratar un tema de enorme actualidad y de gran trascendencia en el ejercicio profesional médico. Tuvimos el privilegio de escuchar hace unos minutos la excelente conferencia magistral del doctor David González Bárcenas y se refirió a la patología del siglo pasado y a lo que estamos contemplando en los albores de esta centuria. Desde el punto de vista científico, me gustaría señalar cómo, si tenemos en cuenta las revoluciones en ciencia, de acuerdo con este modelo de Kuhn, tendríamos que contemplar para el siglo pasado la revolución en las primeras décadas de la física. Pero incuestionablemente, a pesar o después de una enorme migración de físicos al campo, de la biología y de la naciente biología molecular en la mitad de la centuria, es incuestionable que la revolución corresponde al desarrollo de la genética que ha devenido en este programa absolutamente revolucionario que jamás había contemplado la humanidad con el proyecto de la secuenciación de los más de 3.000 millones de bases nitrogenadas que constituyen nuestro genoma haploide. Esto ha tenido enorme repercusión en medicina porque ha permitido por primera vez contemplar este enfoque de una medicina personalizada, individualizada. De acuerdo con una serie de características genéticas, algunas de las cuales han podido lograrse gracias al avance de las metodologías en este campo de la biología molecular. El doctor González Bárcenas refirió muy bien la interacción de factores ambientales y de factores genéticos en los fenotipos relacionados con enfermedades multifactoriales como la obesidad, la diabetes, pero también se refirió al cáncer y me parece muy afortunado que podamos dar continuidad a esta temática ahora con tres ponencias que se enfocan a este aspecto genómico de la obesidad y del cáncer. En primer lugar, ustedes van a escuchar a la doctora Aide Vargas que hizo su doctorado aquí en México, pero una estancia postdoctoral en París y se va a referir a mecanismos relativamente novedosos porque se había puesto toda la atención en los cambios mutacionales de la secuencia de las bases nitrogenadas de los genes. Ahora, gracias a este enfoque de lo que llamamos la epigenética o la epigenómica podemos referirnos mejor al funcionamiento de las genes cómo están regulados y cómo esta regulación anómala también permite la aparición de estos fenotipos patológicos de tal suerte que ella se va a referir entonces a los estudios de epigenética en la obesidad. Los otros dos temas están relacionados con la interacción, uno, de factores ambientales con el cáncer. Uno de los agentes biológicos más importantes en esta relación son los virus. De tal manera que el doctor Norman García, también doctorado en México y un integrante de la Unidad de Investigación en Genética Humana de este Centro Médico Nacional Siglo XXI, va a referirse concretamente a estos avances en la comprensión de la relación de los virus y la aparición de este mecanismo de la transformación neoplásica. Y finalmente, el doctor Diego Arenas, también doctorado en México y que desde hace unos años tiene a su cargo la responsabilidad del manejo de la Unidad de Investigación en Genética Humana de este Centro Médico Nacional, ubicada en el Hospital de Pediatría, se va a referir a los avances de genómica y de proteómica en el estudio del cáncer. Les agradezco a ustedes su asistencia a este simposio y me es muy grato presentar en primer lugar a la doctora Aide Vargas. Aide, por favor. Gracias. 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 Gracias.